Buenas tardes, buenas noches, estamos ya por entrar en Shabbat, ya estamos ya creo diciendo el viernes la puesta del sol y también estamos en el día, bueno vamos a entrar en el día 40 de la cuenta de las gavillas del Lomer, desde aquí en Los Ángeles, California, un saludo para todos los que nos van a acompañar en esta ocasión, en este estudio de El Monte Bejar, así se llama el estudio y trae dos y el otro es Bejucotay que es traducido como mis decretos, bueno vamos a abarcar un poco del estudio de El Monte en el libro de Levíticos capítulo 25 verso 10, a ver si lo pone ahí, voy a poner una parece que puedo poner un, perdón, un laser ahí, si me da chance, por favor si no voy a ir entonces, sé cómo hice el otro día que lo saqué, bueno, espero que pueden ver la palomita ahí está, Levíticos 25 10 para tomar base en lo que respecta la parte que corresponde la Torah en este estudio de El Monte, dice el verso 10 y santificaréis en el año 50, en otra traducción dice quincuagésima y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores, este será jubileo en hebreo es Yobel y luego dice y volveréis cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia bueno, aquí habla acerca de la libertad de los yudisrael, aquí hay una palabra que es deror, si no sé si lo puede ver acá, está deror, lo voy a escribir aquí en el pizarrón que dice deror, ponemos las, si, los vals, ahí está, entonces la palabra deror que es traducido como libertad libertad, ahí se escribí bien la, bien la, la veí, es con la libertad y entonces hay otra palabra en el, en el, en la Torah en cuanto la otra libertad que es Jofesh, se escribe así, porque es importante conocer estas palabras hebreas, porque es donde vamos a estar regresando y es de lo que el mundo a nivel global necesita en diferentes religiones, ir al hebreo, Jofesh aquí dice Jofesh si, es otra palabra que fue traducido como libertad es muy importante conocer estos dos términos, uno entonces es deror y el otro es Jofesh ahora, ¿cuál es la diferencia de estas dos palabras? de que esta es una libertad extensa que perdura para siempre en hebreo que es leolam y esta de Jofesh que es traducido también como libertad es una libertad corta no durable pasajera y esta entonces, esta palabra de deror se aplica a los cincuenta años o sea siete veces siete años y esta se aplica a los años sabáticos o sea, cada siete años porque es más corto por cierto, ahora estamos en el ya entramos en el día cuarenta de la cuenta de Lomer que también es un conteo que se empezó desde el uno y de ese lunes al otro bueno, el domingo y la tarde de este domingo al otro domingo vamos a entrar en el día cincuenta y para el de este lunes al otro vamos a estar celebrando lo que es pentecostés lo que comúnmente se conoce como pentecostés y ahí puede leer el libro de los hechos y entonces se completarán los cincuenta días después de haber iniciado bueno entonces en la escritura hay muchos números siete por ejemplo desde el capítulo dos del libro de Bereshit del libro de Génesis verso dos dice y reposó en el día séptimo después de haber de haber criado todo lo que nosotros conocemos en el espacio y hay muchos textos bastantes textos en cuanto al número siete por ejemplo en el libro mismo de Bereshit de Génesis dice capítulo ocho verso cuatro de que el arca se detuvo en el monte de Ararat en el séptimo mes en el día diez ahí hay otro otra celebración en el día diez entonces este hay muchos números siete en el caso de del conteo que estamos haciendo de la cuenta del Omer pues son siete también ahora cuando fue el último año de jubileo si usted se mete en Google cuando fue el último año de jubileo en la tierra de Israel y entonces sale la información y dice que fue en el año dos mil catorce entonces quiere decir de que en el año dos mil sesenta y cuatro vamos a tener vamos a tener otro año de jubileo pero para el año sabático sería en este año dos mil veintiuno porque si contamos del año dos mil catorce y súmale siete años ahí pues tendremos el dos mil veintiuno y para entonces para el mes de septiembre tendremos el año sabático que en hebreo es shemitah bueno hay una una palabra que no se tradujo bien en en las escrituras por ejemplo ponga usted una vez más la pantalla en el capítulo trece del libro de éxodos del libro de shemot mal traducido como nombres dice el verso dieciocho mas hizo el ojim que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar rojo y subieron los hijos de israel de egipto armados ahora esta traducción no lo voy a encontrar quizás en la reina valera de 1960 y en otras traducciones también lo estuve checando en biblia de las américas no menciona ahí que salieron de egipto armados nada más encontré una traducción al castellano que dice al final que salieron de egipto armados de aquí se saca la interpretación de que todos nosotros quiero hacer un paréntesis ahí y luego seguir del número siete y yo de aquí se saca la interpretación de que todo tenemos que hacer según de las cosas que están en nuestro alcance y cuando las cosas ocurren en nuestra vida y no tenemos nada que responder en el caso de emergencia en el caso de enfermedades en el caso de accidentes ahí es donde ya ocurren milagros por el que los hijos de Israel si fue traducido bien el texto dice que salieron armados o sea como puede ser que ellos habían salido armados después de que miraron tantos milagros se dice que fueron precisamente 50 milagros aparte de los días principales entonces ahí también hay otro número que es jubileo o yobel que son 7 veces 7 49 y entrando 50 se desataba una una celebración de regocijo y de liberación para las tierras y para los esclavos entonces como puede ser de que después de que vieron todos los milagros ellos iban armados no es que nosotros tenemos que hacer todo lo posible de usar los métodos y todo lo que esté a nuestro alcance y de lo que ya no podemos cubrir es donde actúa el todopoderoso bueno pero más allá de esa interpretación si me escucha en este verso donde dice armados de nebreo es lo subrayé este amarillo dice bahamushim bahamushim dice acá o sea y armados esta esta es como decir y armados si fuese la traducción así pero encontramos la misma palabra donde dice que y santificaréis en el año 50 en hebreo es hamishim miren nada más aquí es el prefijo ha o sea en el el año 50 hamishim usted note acá una letra dos esta head mem shin jod y luego mem otra vez final mem ahí encontramos cuatro o cinco letras que son las mismas acá head mem shin jod y mem final mem las mismas letras entonces el soar que le escribió este de bendita memoria shimon bar yo jai dice el soar de que realmente esto que hice hamu shim es una referencia a zeir ampin a través de la ima a través de la shekinah entonces realmente el texto podemos cambiarlo uno de que salieron de egipto con cincuenta o otra otra explicación es salieron de egipto con el mesías que es llamado en el zoar como zeir ampin entonces que es lo que trae los siete bueno la liberación la conexión del hombre al todopoderoso cuando se empieza a mover las cosas acá se empieza a mover las cosas arriba teniendo esta mentalidad y objetividad de conocer al creador a través de las escrituras a través de la torá podemos decir de que estamos casi llegando en los días ya para que el mesías regrese en este plan físico que venga ya físicamente presencialmente en este plan físico porque fue lo que pasó con los hijos de Israel cuando estuvieron en Egipto estuvieron bajo la esclavitud y hoy en día Egipto es representado a nivel global en el mundo sin Eloquim sin el creador y sin esperanza cuando uno empieza a buscar al creador es que porque está desatándose a sí mismo de la esclavitud y liberándose para el creador por eso los hijos de Israel miraron todos los milagros y ya iban desatados entonces el texto aquí aparece escondido el número 50 que es una alusión de la liberación que da el todopoderoso a través de su mesías a todos aquellos que quieren entonces aquí en el capítulo 13 verso 18 está escondida esa palabra donde unos traductores pusieron que habían salido de Egipto armados que es la misma palabra que quincuagésima o sea cincuenta si bueno ahora hay algo muy hermoso aquí en Shemot 3 dice éxodos 3 dice entonces dijo Moshe a lo y aquí si voy a los hijos de Israel y les digo lo que de vuestros padres me ha enviado a vosotros tal vez me digan cuál es su nombre qué le responderé le dice Moshe y dijo el okima Moshe yo Moshe yo soy el que soy y añadió así dirás a los hijos de Israel yo soy me ha enviado a vosotros bueno aquí las dos palabras que están acá es ejie dos veces pero en medio de las dos palabras de ejie que es yo soy está asher que literalmente es traducido yo voy a traducirlo un poquito mejor aquí diría en el verso 14 yo soy quien soy y esto voy a escribir acá ahora las dos palabras de ejie esto también lo saca el zoar para todos los que hay amigos que nos miran de repente de Ecuador de Bolivia un saludo desde acá los ángeles California Estados Unidos la palabra yo soy es ejie ejie quizás unos como estos me mudan entonces diría ejie yo uso un poco más el vocabulario hebreo tal como es ejie ejie casi con una esto como si fuera una g de gato bueno entonces ejie este es uno este es cinco este es diez este es cinco que tenemos acá tenemos veintiuno perdón veintiuno cuando cuando entonces dice ejie asher ejie son dos veces que se repite la misma palabra veintiuno entonces aquí tenemos luego dice otra vez entonces lo escribo cuántas letras tenemos una dos tres cuatro y cuatro más porque lo dijo dos veces ejie ayer ejie le agregamos ocho acá que son ocho letras que lo dijo dos veces cada una cuatro letras entonces aquí tenemos cincuenta también ahora este ser que le dijo a Moshe yo soy quien soy ejie ayer ejie era el mismo que estaba escondido en el texto de Shemot doce donde estuvimos leyendo trece verso dieciocho Shemot trece verso es el mismo está codificada la escritura y quien es ese ejie dice Zohar de que es de Idanpin a través de la ima a través de los sefirot del árbol de la vida se hace la conexión de arriba abajo del keter a lo que es el majot pero nosotros tenemos que activarlo acá para que se active también allá arriba y eso ya empezó bueno entonces aquí vemos una vez más el número cincuenta bueno cuando comenzó el año sabático bueno ya dije cuando pasó no pues si estuviera bien la cuenta fue en el dos mil catorce y sería hasta dos mil sesenta y cuatro pero el año sabático que es shemita sería este año para septiembre bueno dice levíticos veinticinco que esto también esta parte corresponde a la lectura de la Torah de la porción que tenemos en una de las porciones que tenemos esta semana que es la de el monte dice capítulo veinticinco verso dos habla a los hijos de Israel y diles cuando entréis a la tierra que yo os daré la tierra guardará shabbat para Yahweh ahora esto esto es muy importante porque en el sexto año la tierra producía para en sí el mismo año que no iban a trabajar más la cosecha que regularmente recogían del sexto año y luego del año que empezaban a trabajar el campo o sea recogían tres veces más por eso cuando dice yo guardo shabbat realmente nosotros no guardamos shabbat así si lo aplicamos de una manera literal pues uno se esfuerza y unos dejan sus negocios sus trabajos sus quehaceres y ya se nos dedicamos al estudio a la adoración a ese ser bendito al acercamiento a él a través de la lectura en shabbat entonces es un esfuerzo y quizás es cuando uno dice yo guardo shabbat pero realmente shabbat es el que nos guarda nosotros y nos da para los seis días de actividades y nos protege el todo poderoso igual ocurría cuando estaban los hijos de israel en la tierra de israel porque ahí es donde empezaron a hacerlo a observarlo nada más llegaban a la frontera de jordán antes de jericó pusieron sus pies adentro y las fronteras de la tierra israel empezaron a el conteo del año sabático y hasta hoy es la misma que se sigue es muy interesante esto este shabbat vamos a tratar de sacar cuántos cuantos años de jubileos hemos estado viviendo desde que entraron a la tierra israel desde hace dos mil años de esta era que estamos viviendo y hasta hoy en día que pasó el último en 2014 entonces eran bendecidos triplemente cada siete años y también siete veces siete años eran triplemente bendecidos bueno entonces dice que guardarán el shabbat para Yahweh para el bendito es el texto quizás hubiera dicho no guardarán el shabbat para ustedes no sino que dice el tetragamatón para él porque de ahí es donde viene todo de ahí es donde emana todo porque nosotros no tenemos que estar afligidos angustiados preocupados sino que tenemos que esmerarnos de acercarnos más al todopoderoso porque de ahí es donde depende todo en el nivel simple y llano estoy viendo otra vez acá la pantalla del texto el recuento debe comenzar tan pronto como los hijos de Israel entren en la tierra de Israel no es necesario que posean la tierra nada más ellos poniendo los primeros pies a través de Yehoshua y Kalev ahí se empezó el el año de primero Shemitah y siete veces Shemitah el año Yobel que es conocido como Yobel en Yehoshua 4 19 20 dice el pueblo subió del jardín el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Yerijó bueno el día 10 del mes primero que mes estamos hablando del mes de Aviv es el mes el día 10 del mes primero o sea que estuvieron cuatro días adentro de las fronteras si de afuera hacia adentro de la tierra de Israel y empezaron a celebrar Pesaj adentro de la tierra de Israel luego dice el verso 20 del mismo capítulo 4 de Josué y aquellas 12 piedras que había habían sacado del jardín Yehoshua las erigió en Gilgal muy importante porque la luz viene fuerte la liberación viene fuerte porque de esta liberación aunque es Jofesh aparentemente aunque es temporal pero de este temporal se volverá Deror o sea para Leolán para la eternidad porque necesitamos conocer al Mesías y dice que erigieron 12 piedras ahora yo pregunto si usted nos mira en cualquier lugar del planeta quiero que reflexione usted quizás es una de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel eso lo puede leer primera de Reyes y en todos los textos sagrados del Tanaj entonces aquí erigieron 12 piedras porque cuando dicen estos cristianos se creen judíos no somos del cuarto hijo aún en Israel hay diferentes religiones por ejemplo hay catolicismo hay musulmán hay ateístas hay bueno de todo hay hay israelitas hay observantes no observadores de la Torah entonces cuando la gente dice se creen judíos no somos del cuarto hijo somos uno de los que se fueron a la diéspora desde 700 años antes de la venida del Mesías eso nosotros nos consideramos muchos años pasaron hubieron muchas fugas pero de la más grande fueron las 10 tribus del lado norte de Jerusalén de la tierra de Israel eso lo puede leer primera de reyes uno hasta el 10 y 11 bueno aquí hicieron vívido acerca de esto de las 12 piedras que representan las 12 tribus de los hijos de Israel y es lo que está pasando hoy en día pero no quiero entrar en detalles en cuanto a las dos casas o sea quién es y quién en el año del exilio fue 597 antes de la venida del Mesías según Wikipedia ahora este exilio es el que le tocó a al lado sur de la tierra de Israel a Yehudá a Benjamín y a Levi ¿sí? el cuarto hijo Benjamín el último niño que tuvo la matriarca Rahel con el patriarca Jacob y luego los levitas ellos se fueron a Babilonia en el año 597 por los otros los días ya se habían ido desde cuando entonces dice Wikipedia 25 años más tarde sería 5 mil perdón 572 antes de la era común aquí me faltó que era un Yobel según Ezequiel 41 miren nada más aquí hay una este una referencia en Ezequiel 41 donde habla que era un año de Yobel el hecho de que Ezequiel contó el Yobel incluso durante el exilio sugiere que una vez comenzando o comenzado el recuento de los años sabáticos y Yobel o sea siete años sabáticos ya no depende de que los hijos de Israel estén en la tierra o poseen en la tierra ahí siguió el cuonteo aunque las diez tribus ya se habían ido al exilio a Ashur a lo que es Siria y después en el año 597 se fue Yehudá Bin Yambín y Leví para y otras tribus y muchas tribus de las diez se fueron con ellos al lado sur antes que paganizarse pero ellos se fueron para Babilonia un poquito este antes del 500 o sea 597 562 entonces de la era común sería 3188 ahora es muy importante porque este conteo todavía sigue y estamos en 5782 si entonces 5775 hace siete años atrás fue el año de jubileo ahora este año 5782 vamos a tener un año de que es Shemitah o sea sabático y 2064 2064 tendremos otro año de Yobel o sea jubileo es traducido así bueno 700 años desde la entrada de la tierra o a la tierra de Israel se sigue que hubo exactamente 14 jubileos 14 jubileos estuvieron pasando en la tierra todos los hijos de Israel las 12 tribus estuvieron celebrando 14 jubileos transcurrido entre la entrada a la tierra de Israel y la visión de Ezequiel sobre el tercer templo 14 jubileos estuvieron celebrando esto también confirma nuestra afirmación de que el recuento comenzó a partir del mismo año en que los hijos de Israel regresaron perdón ingresaron a la tierra en el lugar de 14 años más tarde según lo propuesto por este es uno de los escritos muy conocidos en el judaísmo que se llama sederolam esto es una interpretación de ellos se establece comúnmente que Yeshua comenzó su ministerio alrededor del año fíjese bien 27 a 30 y según se cree que están perdidos cuatro años es un tambaleo es un o sea pero digamos que fuese así que fuera así alrededor del año 27 a 30 en esta era común ahora 28 de esta era es exactamente 600 años mire de la visión de Ezequiel 41 al que el año 28 cuando Yeshua empieza su ministerio transcurrieron 12 jubileos bueno esto es muy interesante para no sé si nos están acompañando alguien si tiene alguna pregunta puede hacerlo bueno desde aquí el 40 donde mira el tercer templo este tercer templo está tremendo porque bueno no quiero entrar en detalle en eso pero de aquí desde que entraron a la tierra de Israel entrada bueno lo voy a hacer bueno aquí lo voy a escribir tierra ok entrar a la tierra de Israel acá a Ezequiel 41 estuvieron celebrando 14 no 14 ahí voy es un poco complicado esto de aquí 40 de Ezequiel 40 al año 28 cuando se levanta el Mesías y lee el profeta Isaías 61 pasaron a 12 de aquí a donde él levanta el rollo delante de los interpretadores de la Torah pasaron 12 jubileos que tenemos aquí si sumamos estos dos tenemos el número 26 y esto que nos habla nosotros del tetragramatón la yot je vav je muy interesantes en el año 28 entonces cuando el bendito Mesías inicia su ministerio fue en el número 12 de la celebración de jubileos de Ezequiel 40 y de la entrada a la en la tierra a la tierra de Israel a Ezequiel 40 14 jubileos esto lo he analizado mucho y ya lo estoy agarrando poco a poco espero que los que nos están acompañando averigüen un poco más puedes tener otro conteo un poco más diferente pero la intención es bajar la presencia del todopoderoso en estos últimos días antes que ponga el Mesías sus pies en este plan físico es más ya está la emanación ya está ya ya esto por ejemplo usted y nosotros estamos entendiendo esto y ahora hago la invitación a mis hermanos que están en otras religiones por ejemplo mis amados hermanos que se quedaron en el cristianismo busque y no tema al hombre sino que tema usted al que destruye el cuerpo y castiga el alma a ese si debemos de temer pero si nada más porque sus hermanos sus compañeros sus conocidos sus amistades y como va a cambiar y como algunos dicen nací aquí y seguiré y moriré no no tengamos esa mente porque esto ya empezó cuando uno lee el libro de los hechos capítulo 2 donde se le pregunta al maestro le dice restaurarás el reino de israel en estos días porque lo que querían era ser liberado de las botas del imperio romano y le dijo el bendito mesías le dijo a vosotros no les toca saber el sazón de los tiempos que sólo mi padre mi padre nuestro padre yo digo mi padre también que está en los cielos tiene escondido en su poder sólo él sólo él dice ni el mesías dijo y si yo les voy a hacer saber el misterio cuando sería y en 1948 se establece israel como una de las naciones entre los pueblos entre las naciones eso quiere decir de que lo que el mesías había dicho lo que su padre tenía en su solamente mente quien lo podría escudriñar o saber las intenciones y los misterios que él tiene en su mente ni el mesías sabía eso entonces dijo él sólo mi padre sabe y en 1948 Israel hasta hoy en día Netanyahu el primer ministro israelí que Yahweh lo bendiga a través del mesías entonces Israel es contado como una nación entre las naciones era lo que querían ver cuando le preguntaran le preguntaron al maestro que si iba a restaurar el reino de Israel porque estaba bajo el dominio pagano ahora ya no por consiguiente nosotros hemos de despertar poco a poco y esto va para más y nadie lo puede detener así es que de esto de la emanación ya empezó y va a ir pegando más fuerte a mucha gente que ni pensábamos que iba a entender esto va a empezar a entender estos misterios bueno en el año 28 de esta era común fue un jubileo se puede derivar de Lucas 416-20 en la Isaías 61-1 cuando fue citado explícitamente como la lectura de los profetas en Yom Kippur hasta hoy en día en Yom Kippurim leemos el profeta Isaías Isaías 61-1 el mismo sistema llevamos en el 2014 fue en un año jubileo quizás vamos a dar más énfasis estos años ahora que en septiembre va a ser el primer año de Shemitah o sea contando los siete para el año 2064 como he dicho llegará otro año de jubileo entonces él se levanta en medio de todos aquellos maestros de la Torah de diferentes rangos ahí estaban los saduceos los descendientes de Sadoc ahí estaban los varios grupos de los Prushim los fariseos y o sea y se levanta y lee y dice el espíritu de la don Yahweh está sobre mí o sea su padre porque me ha ungido Yahweh para traer buenas nuevas a los afligidos me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros bendito bendito sea el Mesías que vino hace dos mil años él leyó esto y todos se quedaron atónitos porque él dijo esto se ha cumplido delante de vuestros ojos si usted sigue leyendo ahí Lucas las palabras clave en el verso anterior son que es deror libertad cuando Yeshua comenzó su ministerio público tenía unos 30 años de edad según Lucas 323 y comenzó desde donde Moshe terminó su ministerio en el río Jordán en el río Yarden en la tradición rabínica el ascenso final de Moshe al monte Sinaí estaba en Rosh Jodesh Elul primer día del sexto mes y descendió 40 días después o sea en el mes de Elul que es sexto mes 40 días o sea en el día 10 del séptimo mes se baja igual hizo el bendito Mesías cuando se perdonó el pecado de los hijos de Israel fue en el décimo día del séptimo mes pero él se fue desde en el primer día del sexto mes es inmediatamente evidente que esta es la razón por la cual Yeshua tuvo que ayunar durante 40 días en el desierto e inmediatamente después proclamó el año de la libertad o sea de error en el yom akipurim que también se llama shabbat shabbatón según levíticos baykra 23 32 fue en un año de jubileo que el maestro que mi hermano que mi tío porque do do es tío y do es un código 14 que es igual que david 14 de las 14 generaciones que habla matitejo 1 17 y entonces cuántos de nosotros tenemos lo que es jofesh pero de ese jofesh libertad temporal hemos de disfrutar a través del bendito mesías de error entonces que le invito a que busque más a ese ser en el texto los que tienen el zoa lo van a encontrar ahí como ser anpin hay muchos términos que se usa quizás shimon barriojai omitió de usar términos que es conocido hoy en día en el catolicismo pero más o menos muchas cosas le atinaron ahí pero está todo tergiversado así es que regrese al bendito es a través de su mashiach haga la conexión de este plan físico al plan espiritual que ya empezó a ser revelado a todo mundo así es que así terminamos iniciamos una de las primeras porciones y el segundo seguiremos para el Shabbat que es la porción de mis decretos mientras el Shabbat mañana seguiremos con la otra parte de esta porción de el monte Shalom a todos desde Ya Shabbat Shalom Shalom Gracias.